Música Pues hace dos semanas había un crucero aquí en Coruña, pero era bastante más pequeñito que este, porque este es nada menos que el Reina Victoria, de la cunada que tenemos aquí en nuestro retorno a Coruña. Ahora estamos aquí otra vez, pero pasamos de los eléctricos a los históricos. Hoy es el Ría Saltas Histórico y acabamos de llegar y vamos a ir aquí a la zona de las verificaciones, sabemos por ahí a uno de los participantes de regularidad, el Golf de Molas, y aquí está el Corsino, que es quien me acompaña este fin de semana, que tenemos a Miguel Camino de Bilbao también con los eléctricos, así que los históricos venimos a lo histórico, ¿no?, que es lo nuestro. Sí, 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 mayores de lo que nos queda. Claro, exactamente, es nuestra edad, es lo nuestro. A recordar viejos tiempos. Pues vamos por allá para ver qué digamos, a ver qué encontramos por ahí. Ya estamos en la Plaza María Pita, como siempre, escenario espectacular para el parque cerrado, y ahí en esta primera fila de coches tenemos a los participantes de regularidad. Y ese número 73, ese BMW, lleva dos victorias consecutivas aquí su piloto, Darío José García, así que Emilio, Emilio, tú tienes una misión importante, porque vas con un piloto que ha ganado aquí dos veces seguidas, ¿eh? Claro, los dos últimos rallies los ha ganado ahí con dos copilotos diferentes, así que tengo una presión. Porque si no gana, la culpa es tuya, ¿no? Claro, la culpa es mía. De todas formas, este es un rally muy de pilotos, un rally muy, muy, muy ratonero, y bueno, yo creo que hablaremos bien. Además, este año los tramos cambian, ¿eh? Con respecto a los anteriores, ha cambiado todo. Sí, sí, aunque hay tres que son el mismo nombre, son en diferente sentido, o cambian zonas. Y tiene bucles diferentes también, o sea que es muy, muy diferente, el rally es totalmente diferente a otros años. Pero bueno, lo intentaremos. Mañana cuando terminemos hablamos. A ver si es verdad que vas al podio a entrevistarme. Ya nos contaréis. Venga, que haya suerte. Venga. Aquí tenemos a los ya, el porche de los ya campeones en regularidad, Bertaguer y Mora, que aunque ya tienen título asegurado, pues nos han querido perder el Rías Altas. Y junto a ellos es el resto habitual del campeonato. Y el porche de los catálogos, de Sassian, que están en la lucha por el subcampeonato, precisamente con Darío José y también con López Obrado, con este número 44. Luego también tenemos de vuelta a los estudianos Alija y Suárez, que tuvieron aquí un gran resultado del año pasado. A Elena y Saiz, que no se pierden una, como tampoco los madrileños Perea y Sánchez en el precioso Mercedes. La categoría de regularidad que, una vez más, el campeonato de España es la que tiene más participantes. Y aquí están los cuatro vehículos de los cuatro equipos que están en la lucha por el título de regularidad Sport, que es uno de los títulos que todavía están por resolver. El gol de los asturianos, Fran Martínez y Adrián Fuello. El Sierra del Vasco S. Santa María y el cátedro Roberto Rentería. El otro Sierra, el de los hermanos Carbonell, Mayor Quínez. Y el Porsche de Carlos Jorge y Marrero y Sergio Marrero, del equipo Canario. Los cuatro equipos tienen todavía posibilidades matemáticas de acusicarse el campeonato de regularidad Sport, que casi con toda seguridad no se decidirá esta última prueba que será en Tenerife. Ya está aquí Luis, que con este te vas a divertir más y con el eléctrico, yo creo. Un poco más, un poco más seguro. Esperemos que sí. Además va a hacer buen día y realmente lo vamos a disfrutar. Yo es la primera ocasión que tengo de hacer el radio de casa. Estoy con la misma ilusión que el primer día realmente. La verdad que es una maravilla salir con este palacio detrás y con la gente, los amigos y eso. O sea que maravilloso. Nada, a disfrutar, a pasarlo bien y a mañana aquí, a volver aquí con el coche entero. Exactamente, exactamente. Esa es la meta. Muy bien Luis, gracias. Gracias. Y aquí tenemos a una típica joya, esta restauración de Dalpinche, que está impecable y como nuevo y ahora más funcionando. Esta semana pasada estuvo de exhibición en la subida de Vilar do Barrio y aquí lo tenemos, que esperemos verlo también en los tramos. Aquí está en el parque cerrado, cruciendo impecable como nuevo, en sus mejores tiempos. Cuando lo llevaba a Stanislao Reverter, que ahí ves el nombre, en la aleta. Sí, ya va. Hombre, pues ganó el tercero en el segundo, en el 71. Una buena. Tenemos aquí a Suso, que en Coruña, si no está Suso ya no es Coruña esto, eh. Más bien vemos aquí a Luisito que nos va a enseñar el Alpinche. Claro, hombre, vamos a ver el Alpinche por dentro y de cerca. Antes lo vimos por fuera y ahora vamos a ver aquí por dentro. Bueno, si el volante es el original. Dejo, tía, por supuesto, y estás en restauración. ¿Tú sabes cuánto vale el volante en Porsche? El 911. No sabe yo. 2.500 euros. Está bien. Entonces, claro, como visteis, ni se le pintó el cuero, no, no, está tal como estaba. Bien hechito, hombre, bien hechito. Claro, hay que guardar algo de la esencia. ¿Cuánto tiempo llevó la restauración esta? Pues mira, empezamos en el 2015, el coche se presentó en el 2022, pues siete añitos. Tú casi no cabes ahí, que tú eres enano. Eso al fin. Claro, no, pero esa es toda feita. Volante original, que decían, ahí lo veis, con la patina, que dicen los ingleses. La patina. La patina original. La patina original. Y los marcos de las puertas del 911 R, de aluminio, que son los originales, que están casi sin tratar. Y todo, el coche es bonito. Sí, 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 no, el coche, el coche es precioso. Sí, 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 no, no, es que eso es estupendo. Aquí tenéis los vaqués de la época también, clásicos. Le cambiamos que fallaba, le pusimos unos cables nuevos de los días. Porque este Eduardo D'Aurora puso unos cables de mierda. O sea, el motor está hecho de puta madre, pero los portugues son así, la terminación. ¿Qué calor tenéis aquí, Paulus? Sí, este es el motor Porsche, de ahí lo de Alpinche, ¿no? Porque era un Alpine con motor Porsche. Miren, este es el Black 6 clásico de los 911. Jesús, suelta por ahí. Suelta ahí la... Aquí, amablemente Luis, que nos está enseñando todos los detalles. Vamos a ver ahora toda la parte... Este es el depósito original de gasolina del Porsche 911 R. Si os fijáis, la tapa, el depósito es enormemente grande. Porque claro, como el coche 911 R era para carreras y tal, de resistencia, como el 906, pues llegabas al boxeo, si os fijáis, el primer de los dos 911 R que hubo, el primero tenía la tapa en el capó. Con lo cual llegabas y no tenías que levantar el capó. Claro, el chufo más directo. El segundo, el segundo sí ya lo tenía de este estilo. Entonces, claro. Y después el truco del coche este, pues que tiene los... El subchasis delantero de Renault desapareció. Y es todo un subchasis, pues eso, más de enfeito. Y después aprovechando, pues... Y todo el tema de lo que era Porsche, pues Porsche. Y después las copelas de los amortiguadores tienen la regulación para avance y caída. Que esto se hizo en el año 73 en colaboración con Michelin, que estaba director deportivo Rafael de Luis. Que fueron los primeros coches donde se probaron las ruedas TV, las TV5, las TV15. Y pues claro, ahora os enseño por atrás el poco espacio que queda del motor. O sea, queda, pues eso, a medio centímetro de un lado y a medio de otro. Y si metes la cámara por ahí, ves el puente, el puente trasero donde va colgado el... Claro, el motor Boxer Porsche es como el del Escarabajo. En su concepción inicial, entonces lleva los tacos para los enganches de motor aquí. Y después el... Y este, de hecho el puente es de un Volkswagen del año 71, de un desguazo. Y después toda la estructura, pues es hecha toda... Pues eso, su chasis trasero, pues hecho en casa todo. Y claro, como decía Otto, no, no. Y un coche ganador, no es solo... No es solo hacerlo, es que gane. Y sacando los colores. Muy claro. Es que gane. Soy enhorabuena por el trabajo, porque es recuperar una pieza de historia que estaba casi perdida, ¿no? Sí, estaba perdida, lo que pasa que fueron muchos años, mi padre siempre lo había dicho. Que lo pensaba restaurar, por eso lo guardo, pero se murió antes de... Se murió muy joven, a los 61 años, entonces, oye, como estamos aquí en... Aquí en los cinco hermanos, pues ahí nos fuimos de acuerdo, hicimos una fundación, sobre todo cuando se murió nuestra madre, que se murió más tarde, en el 2010. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con todo lo que había en su casa? Pues trofeos, libros, bueno, tremendo material. Y digo, pues vamos a hacer una fundación, no vamos a dividir todo el fondo documental y archivo entre los cinco, que es una tontería. Sí, claro. Entonces de ahí hicimos la fundación en el 2012 y así estamos. Carlos Padilla creo que va a cambiar de coche para este rally, míralo, ya está ahí tomando posesión del alpinche y lo veo yo con pocas ganas de bajarse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de pintor y vega y nada y nos hemos quedado aquí pues solos en la cuba, tal vez hubiera mucha gente antes con los de velocidad, teníamos aquí ya tres compañeros de cuneta que habían se han marchado y bueno hay todavía por ahí un par de ellos y todos por allí, estamos aquí bastante solitarios, aquí en el tramo de Isoa viernes por la tarde, pues hombre siempre es más complicado que venga la gente y no hay muchísimos aficionados, estos radis tienen menos tirón habitualmente que los que son de velocidad modernos, es lo habitual. ¡Suscríbete al canal! Espíote al canal! ¡Nos he querido! ¡Suscríbete al canal! 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 que ya sabéis que parda un poquito más en salud. Ya no queda nada del Bocata, había un poco de hambre, y mientras se procesan las fotos, pues ya vimos que el resultado también de Rolidad Sport y Rolidad. Rolidad Sport, van primeros los hermanos Carbonell, Jaime y Enrique, los mallorquines, por delante de Asís Santamaría, Roberto Rentería y de Fran Martínez, ya en fuello, o sea, tercero, segundo y primero de campeonato. Van primero, segundo y tercero de los Rally, con lo cual se igualaría todavía todo más de cara a Tenerife, y se termina así mañana, así que veremos a ver. Y en regularidad, Darío José García, que ha ganado aquí dos veces ya, como nos comentaba esta tarde Emilio Pascual, pues con Emilio de copiloto, van en cabeza. En busca de la tercera victoria, con tercer copiloto de diferencia, a ver si lo consigue el piloto Madrileño, mañana lo veremos. Esta es la gran palmera de los Rally de Llanes, no, esta es una mini palmera. Estamos aquí, buenos días, que ayer no creo que ni que despidiera, porque yo no estoy acostumbrado a la camarita, y tampoco ayer os mostré aquí al equipo de Zemad, que estamos otra vez con ellos en Tremont de Guías, en el fichón de costumbres aquí en Galicia. Y entonces hoy estamos aquí, de desayuno aquí con Chapi. Te ha faltado, grabas poco, porque hoy falta el gran cineasta de la camarina, que es Miguel Zapato Veloz Collado, que claro, es el que está habituado, saluda, es el profesional. Exactamente, yo soy un amateur de segunda fila, se nota. Por eso digo. Y entonces, bueno, pues aquí está Chapi, ahí está Nino, aquí está Cursino, que es mi acompañante de este viaje, como ya sabéis, y aquí está Che. Tuvimos ayer con ellos, bueno, ayer en lugar de Nino, tuvimos a Miguel Milas con nosotros. Viene hoy también. Ah, también. Lo que pasa es que llega más tarde y nos va a buscar Nino. De hecho, Nino vino a la hora de desayunar con nosotros, pero se pira y coge a Miguel después y se une algo. Bueno, entonces sabráis que tenemos aquí un equipo de Sherpa, de Chapis locales, que nos llevan a los tramos, decimos, vamos, perdemos a uno. Así que nada, vamos a desayudar y vamos para allá. Pues ya tenemos la publicidad situada ahí, frente, una de las dos zonas, estamos en el tramo de Iguisoa, me va a tocar grabar aquí, esta zona que bajan, este cruce de derechas y luego siguen todo para allá, y ahí al fondo, donde yo los pierdo, ahí los va a coger Cursino y los daba toda esa zona también, hasta allá, poco más allá, casi un kilómetro. Es una zona muy abierta y muy amplia, que salen unas tomas muy largas. ¡Mípus! 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 Oh 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 ¡Gracias! 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 De vuelta del tramo hemos hecho una parada en la asistencia en Betanzos porque aquí, gracias a este remolque del equipo Pancho Villa Rally Team pues vamos a llevar todo el material publicitario para el rally de Isla de Tenerife ellos van a ir a participar allí entonces pues muy amablemente aquí el equipo de mecánicos pues ya nos han metido todo el material ahí para transportarlo a las Islas Afortunadas Efectivamente Y allí nos veremos si no hay novedad Allí nos vamos a ver a tomar el sol Bueno, aquí también estamos tomando bastante hoy Sí, nos quejamos Hoy vamos a estar mejor yo creo Yo creo que sí Bueno, pues nada, a ver qué tal De momento aquí estáis ahí en la pelea, ¿no? Bueno, ahí estamos aguantando Vamos poco a poco aguantando Aquí a ver si aguantan los dos gols que lleguen a la meta Aquí está el otro gols que todavía no salieron para el último bucle ya van sus rivales por ahí saliendo O sea que enseguida os toca Elena, ¿qué tal va el tema? Bueno, hoy bien, hoy mejor que ayer Sí, eh Ayer se complicó Sí, bastante, bastante Tuvimos dos o tres problemillas pero bueno, se solucionaron y de momento hoy estamos aguantando O sea, a acabar A acabar, nos quedan dos Ya sabes, a llevarla por el buen camino Hay que intentar llevarla Sí, sí, llevarla ya solita pero bueno, aquí ha empujado un poquito Muy poco Ya se anima sola No hay problema Venga, que ya quedan dos tramos nada más Sí, sí, a terminar y para casina ya y divertirse que ya lo que venimos Eso es Muy bien, eso va a actitud Un saludo Venga Chao Si veis el fotocall eso significa que estamos ya final de rally aquí en la plaza de María Pita esperando la llegada de los participantes llega ahí el triple cero mientras Cosino acaba de montar el fotocall y ya tenemos los resultados del último tramo y al final pues las diferentes categorías de CWH la victoria en pre-2000 para Fernando Rico y Miguel Peña con el BMW que según por la mía detuvieron hoy en pre-90 ganan los asturianos Miguel Ángel García y Mónica López con el golf y quedan segundos Descaya y Shams en último tramo han adelantado a Barragán y Justo que iban por delante con lo cual ya con ese segundo puesto pues Descaya y Shams se programan ya campeones de pre-90 que era la categoría de velocidad que faltaba por resolver y en pre-81 pese al abandono de ayer pues han vuelto ahí con Super Rally Lorenzo Padilla y Patricia Procopio y todavía quedan primeros en la categoría pre-81 por delante del mini del equipo local que es el otro equipo que ha terminado en esta categoría en pre-81 y luego los más rápidos de todo el rally en cronos absolutos pues han sido los primeros de la categoría de silueta de clase silueta el Porsche de Yacar concretamente el de Álvaro Muñiz que ha sido el que ha marcado los mejores tiempos en esta jornada y al final con ese problemilla que tuvo Rico con el BMW concretamente en el primer paso por el Isoa en el que estábamos nosotros grabando pues al final acaban también los primeros en esa scratch oficiosa que tenemos siempre en todos los rallies Muñiz y Nico Casal con el Porsche que son los primeros en classic silueta y nos queda por resolver la categoría de classic porque los que iban líderes todo el rally Otegi y Breda han tenido un problema en el penúltimo tramo entonces nos falta por ver quién es el que gana esta categoría y todavía no han terminado todos así que eso ya completamos luego resultados con los de Rodea Sport y de regularidad que también tardaremos todavía un ratito en saberlos porque todavía están llegando a meta los primeros de velocidad bueno pues ya tenemos aquí a los ganadores de pre 2000 a Fernando Rico y a Miguel Peña que Miguel este año no había subido al podio mira al final acabó subiendo con otro piloto no me iba a quedar yo sin correr al campeonato distrito claro hombre además la de casa bueno y Fernando pese a los problemillas de esta mañana que se complicó un poco la cosa sí la verdad que decidimos perder la primera posición del rally y perdimos casi dos minutos y nos relegó a la tercera posición es lo que las carreras son así es un mal sabor de boca pero eso que nos tocó pero bueno oye ganaste la categoría al menos sí hombre pero bueno vamos a la entrevista oficial ahora de teledeporte enhorabuena tenemos por aquí unos ganadores asturianos Mónica que está hablando por teléfono y Miguel Ángel que está aquí enhorabuena que al final ganasteis la categoría sí señor seguro que sí estaba mirando ahora porque no lo sabía porque tomó el problema y la función tuvo de freno hicimos entramos sin frenos y no miré ya no miré tiempos hasta ahora pero bueno al final bien está lo que viene acaba ¿no? así es bueno un rally complicado ¿no? sí exacto con este calor estuvo muy complicado encima había humedades no se veía nada con el sol muy grave no tiene un esquíza aquí sí porque además es muy diferente a lo habitual aquí ¿no? sí 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 estaba raro además lo estamos al revés muy raro muy raro hubo tramos que me costó coger el río bueno caso es que salió bien sí señor bueno veo que la copia está ya ocupada encima que acabamos el coche no lo probé probélo ayer aquí en la nacional 6 bueno pero eso es lo clásico ya sabes hay que probarlo sobre la marcha pero vine para acá cuando me vine el jueves el mecánico iba a desmontar todavía la inyección y tal a las 2 de la mañana o sea que dejó a las 8 para verificar y con la resolución bueno pues hizo un buen trabajo ¿no? porque funcionó todo pues nada enhorabuena vale venga gracias tenemos a Santi Barragán que iban que iban ahí en cabeza de la categoría de pre-90 hasta que en el último tramo ¿qué pasó al final? la dirección la dirección otra vez la dirección no había manera de valla faena estos son los rallies si ahí está aparcando haciendo brazos otra vez esta dura de cojones porque se pone en los entallones y hay muchos entallones en Cataluña era más fácil pero aquí ha sido horroroso y ha sido en el último tramo estamos peleando el rally ya con tiempo y ganándolo de verdad ¿qué vamos a hacer? lástima pero bueno oye por lo menos que visteis ahí la pelea todo el día ¿no? y delante pues nada pero... ánimo falta premio falta premio a tanto esfuerzo premio es la musculatura de brazos que vas a pillar pero esa la hago en todos los días y lo que es una faena para unos es una alegría para otros porque esa avería hace que Descaya y Sanz ya sean campeones de España enhorabuena matemáticamente campeones ya gracias sabéis que bueno pero en fin muchas gracias a todos son así los rallies también os troco a vosotros otras veces problemas, averías ¿no? esto es lo que es dice Walter Rol que para ganar para quedar primero primero hay que acabar ¿no? eso es aquí está esto es una la cruda realidad bueno pues nada enhorabuena salud y ahora os toca la entrevista allí para la tele como campeones venga vamos allá esto es lo bonito la deportividad mirados aquí han estado todo el rally peleando jugándose los otros dos y este es el buen rollo que hay en este campeonato ¿no? que me gusta te lo voy a ir a pedir a la 15 segundos a todo que te has corregado a las tantas que estoy a ir a correr pero ahora me invitas a llegar a ser ven y aquí llegan Carlos Padilla y Patricia Procopio que han pasado de abandonar ayer a acabar ganando hoy vaya cara y cruz ayer abandono y primeros anda por ahí ahí van a aparcar ¿quién te lo iba a decir después de lo de ayer no? lo de ayer fue una aventura tengo que contártelo porque llegamos a ir con Patricia de su vida en el techo tirando el cable hay foto oye eso es de mundial Oscar y María Jesús que yo ayer cuando veo que abandonasteis otra vez digo no puede ser no puede ser pero bueno por lo menos estáis en la meta al final nos hemos recompuesto nos hemos recompuesto nos hemos recompuesto menos mal menos mal bueno estoy contento oye pues me alegro un montón porque yo la verdad es que cuando veo ayer otra vez digo es que ni os vi ni os vi en el trapo no salimos del parque cerrado no salimos de aquí ayer fue una cosa de electricidad pero bueno ya está arreglado pero ya disfrutaste ¿no? hay que quedarse con lo positivo eso es venga gracias han tenido una aventura aquí que ya nos lo contaba antes Carlos brevemente y ahora vamos a contarlo aquí en la camarina de esas dignas del mundial ¿no? de los viejos tiempos esa foto famosa de Cancún en y creo que era pironen subido en el coche fuera del coche tirándole hacia la voz del capó pues eso creo que te ha tocado aquí te Patricia ¿no? ¿cómo cuéntanos la historia? tuve que ir subida al tenso del coche tirando de un cordón era del cordón del móvil que se estiraba para poder acelerar ahí tenemos el documento en el documento oye o sea que existís además de mario de bricolaje total o sea un cordón un cordón del móvil claro el cordón del móvil después intentamos con otro cordón que encontramos no, se guían entonces no tenías control después hemos llegado a un punto donde habíamos ya quedado cuando estábamos fuera de carrera habíamos quedado con nuestra asistencia y consiguieron un cable de bicicleta en el pueblo exterior y lo pudimos meter de alguna manera con unos alicates y con un perrillo y fuimos para salir de allí porque si no nos quedamos hasta las 11 de la noche y era complicado reparar después entonces salimos de allí hicimos el tramo ya neutralizado o sea sin control sin casco ni nada pero claro era complicado y una derecha es que tiré más de la cuenta entró la potencia y un pa claro que por eso nosotros ya habíamos habíamos ya recogido todo y nos marchábamos y os vemos pasar con un toque atrás pensamos que habéis tenido un toque y que por eso habéis abandonado claro eso fue ya posterior abandonamos por el cable pero otro fue un regalo extra un regalo este entonces anoche pintaba la cosa bastante fea anoche bastante vamos a decirlo triste por decirlo de alguna manera y bueno pues esta mañana salimos todos en la red con dilución y intentar hacerlo bien y hemos hecho el objetivo que era complicado porque a veces el no correr lo que tienes que correr no es fácil bueno oye final feliz muy feliz oye y yo feliz también quiero desearos feliz matrimonio porque creo que estáis no sé si ya o todavía la semana que viene tenemos otro tramo la semana que viene es un tramo muy importante ese tenemos un tramo más en la semana que viene el sábado que viene tenemos otro tramo o sea que en el radio de Tenerife salís con el coche con eso de recién casados colgando latas o algo sí va a haber que ponerle algo va a haber que ponerle algo oye pues nada enhorabuena y que sea para bien muy bien venga ahí estamos aquí en el parque cerrado por cierto con el coche que ha hecho los mejores tiempos absolutos parece un Porsche pero no lo es es un Yacar que con Álvaro Muñiz y con Nico pues han sido los primeros en esa escrazo oficiosa ya sabéis que aquí no hay una escrazo oficial pero bueno todos miramos al final para la suma de tiempos ¿no es así Nacho? efectivamente que estamos aquí Nacho y yo estoy dándole un poco el pésame porque los Packers este año con Jordan Love los veo yo a sufrir nos tenemos complicado no como vosotros con los Niners ahí estamos los Niners estamos finos este año con aquí con Proz Parley pero nosotros lo vamos a pasar mal pues oye nos pasan unos años en el desierto es lo que tiene haber jugado con Messi claro, claro y encima Messi que es Aaron Royer que se lesiona el primer partido que hace con el otro equipo cuatro snaps y rotura de talón de Aquiles y un año fuera complicado para un tipo de su edad complicado pero bueno a ver esto ya sabéis que somos unos flikis del fútbol americano siempre que nos encontramos aquí en el Rías empezamos a hablar del fútbol americano nos dice Miguel ¿de qué estáis hablando? fútbol americano NFL nacional fútbol el mejor deporte eso es el ajedrez sobre hierro el otro día en el Rally nos escapamos nos escapamos antes de tiempo tendríamos que ir a Hezquivel entonces este hombre quedó con las ganas de hablar con nosotros buenas no que tengo las ganas del buen trabajo que hacéis que es una pasada sobre todo lo que está probando ahora sacar la parte oculta de los rallies las entrevistas que hacéis aquí en los parques de trabajo el parque del final de rally no solo ver coches aquí donde encuentran las vivencias y cada uno tiene su rally sus problemas sus historias que bueno vosotros vaya de contraste o sea pasáis de un Smart eléctrico a ese Mercedes que luego veréis en las imágenes que vamos es el doble de coche menudo trasatlántico es un trasatlántico bueno hay que agradecer primero aquí al padre del Marbella que está aquí el piloto a mi padre y otros pilotos más que el jueves cuando estábamos las 12 de la noche sangrándolo porque no me pasó la ITV y tuve que ir el viernes a las 8 de la mañana ayer que no frenaba de atrás gracias a esos corrimos y más a la suspensión nueva que hizo ahí Ojeda de nuestra zona del norte y ahora el coche va bien empieza a ser divertido pero sí en el Iseo parece coches a mí los tramos me gustan pero no son para él sí porque vamos apenas si cabe por algunos sitios yo a veces me tiro por alguna parte diciendo mira si paso paso si no poco más me llevo un crucero y una zona de un muro de una iglesia pero bueno como Ernesto al final no es la vez que el resto rasque yo tampoco es lo que hago claro pero es un coche que luego llama mucho la atención al público y antes de tener esta suspensión barqueaba bastante entonces yo me fijaba tú venías muy rápido llegabas a un codo y la gente estaba viendo y de repente hacía y vi al coche barquear intimida quieto por atrás pero la verdad muy guay la verdad que fue una pasada porque en cada curva que pasamos había un montón de gente para ser históricos y la gente animada da gustos da gustos por regresar y en casa bueno además estabais aquí de piloto con piloto y también un poco de team manager porque teníais aquí creo un equipo ¿no? aquí aquí lo tienes de frente el Marbella del equipo también lo contrario al Mercedes en todo de 45 a 240 caballos y estáis y la asistencia falta por venir estamos juntos y bueno nos falta Ferrero de Ponferrada que le falleció al abuelo hay que mandar un fuerte abrazo le falleció al abuelo y no pudo no tiene que estar a la salida verificó y detuvo que ir os divertisteis ¿no? sí divertiéndonos a tope es una pena que no haya 5 o 6 caballos más en las costas arriba pero bueno bien agradecer vuestro trabajo que es un curro importante el que hacéis que esto es por otra razón pero también es un pecho que también llaman mucho la atención al público siempre los Marbella los pandas ¿no? toda vida es lo que comentaba ya antes Frank que al tener una suspensión que no es muy firme en algunas zonas es complicado aguantarlo por el sitio y hombre entonces en su día era un poco la fama de a ver quién vuelca ¿no? sí sí bueno ¿y qué? ¿es la primera vez que salís con este o...? no yo es el sexto rally que hago y con David es el segundo y muy bien muy bien muy cómodos hay que decir que la culpa tiene todo él yo este coche acabó mis manos por otro coche que cambié por tenerlo con los clásicos y este es el liante que de hecho queríamos hacer una prueba ahí en tierra para el año que viene con él pero bueno el culpable es todo él que es el que lia yo cuando tengo mucho trabajo y estoy bajo digo yo no, no es imposible no me da tiempo te dejo las carreras y está siempre muy cerca ven ya Francisquino ven ya Francisquino y ahí está pero son coches muy divertidos coches de escuela y que nunca van a pasar de moda jamás yo escuché ponemos en Galicia una mala palabra de un público acerca de un coche no, no es que es lo que hablábamos que son todos los coches que no da que a la gente siempre los anima es una pasada pero hay que agradecerles lo que decía Moisés a vosotros y a la organización porque nosotros es por vicios correr aquí pero el calor que hizo hoy para vosotros los kilómetros que hacéis el trabajo que hacéis eso vamos solo se junta en el automovilismo yo creo y además asturianos y gallegos primos hermanos exactamente compartimos afición aquí estamos ya como en casa ya ves hace dos semanas con los eléctricos y con los históricos o lo que sea con los opuestos eléctricos totalmente con mi histórico a ver si llega Elena una tocalla vuestra que la quiero saludar que tenemos confianza con ella y nada yo a disfrutar de esta no es por tirar por la ciudad pero yo creo que en toda España en todo el mundo hay una plaza para acabar un rally como esta un marco espectacular este desde el ciudad de la Coruña en su día acabar aquí con todo y el día que estamos vamos yo creo que no hay otro con la paz muchas gracias y nos vemos en más carreras a vosotros venga aquí toda esta gente toda esta gente lo que quería ir a Tenerife como fuera como fuera entonces se han organizado para llegar a Tenerife a jugarse el campeonato yo creo que aquí ha habido un poco de de conchabamiento general hemos contratado el sol de Tenerife aquí para irnos acrimatando lo que no saben es que lo jugaremos a los chillos eso ya lo jugaréis en la camarilla antes que es una tradición que tenemos en la montaña y aquí nunca hemos hecho que es cuando llega un campeonato para decidirse a la última prueba entre los que se lo juegan hacemos nosotros un juego previo y os advierto siempre acierta ese juego eso os va a meter mucha presión eso ya lo haremos en Tenerife es tal cual igual que el Pulpo Pol porque decíamos aquí llegabais vosotros primeros vosotros terceros vosotros segundos y vais a quedar justo al revés para igualarnos todavía más o sea esto ni he hecho a propósito cuando salga cuando salga me lo caes bueno falta el último tramo estamos como siempre a espera de las notas finales del examen final poco cambio habrá las diferencias serán más o menos claras ya falta del último tramo si no si nadie hizo fuisteis buenos todos en el último pues vamos los tramos son muy buenos a mí lo que me ha gustado a mí lo que me ha gustado es que si veis las medias habíamos con la diferencia era un rally lento para regular de sport y alto para media baja yo veo medias de 50 o debajo de 50 nunca he visto y luego eso es que costaba pero bueno pues igual esa es para todos exactamente pues nada vamos a esperar a ver el resultado final pues ahí suben suben al podio los asturianos ganando su categoría en el 90 que hablamos con ellos antes ayer Miguel Ángel y Mónica y aquí tenemos a otros asturianos ganando su categoría también en clásico los más clásicos es la categoría apropiada ¿no? hombre y apropiada para el coche para la edad y para todo ¿qué tal? vaya rally ¿no? bien muy bonito muy bonito muy bien un día buenísimo y además la carretera es bueno un rally muy complicado pero la verdad que bueno salió bien luego hubo también compañeros que tuvieron mala suerte pueden haber ganado pero bueno hasta que no llegues al final todo depende tú además cada rally casi con coche diferente tú andas con lo que sea ¿eh? a mí me ponen un tractor yo aprendí a conducir con un camión o sea que no tengo ningún problema ¿qué tal el BMW? bien pero bien 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 me costó un poco trabajo adaptarme al camping ¿y tú Alfredo qué? hola ¿tú tienes cuenta de cuántos rallies has hecho? no pero creo que llegué a mil hace ya dejaste de contar los mil ya porque el otro día hablaba yo con Michel Lamiscar el piloto francés de montaña que estaba a punto de hacer 800 carreras o sea tú eso ya lo dejaste atrás hace bastante con muchos años muchos pilotos cada año eso también ¿y cuántos pilotos tampoco llevas a cuenta? muchos y nada licencias ¿cuántos años? 51 sin parar sin parar esto debe ser un récord pues nada a seguir a seguir otros cuantos yo quería agradecer un poco que pasamos aquí acompañando un deporte digamos el cari que se tiene un mucho aplauso agradeceros el deporte que a mí por venir ¿vale? gracias que nos faltaba regularidad empezábamos esta camarina hablando con este señor diciéndole ya sabes lo que te toca aquí es triste efectivamente tenía aquí a a a a a a Ya le he dicho a este rally lo vas a ganar tú y yo solo te voy a ayudar. Es un fenomeno el tío conduciendo y bueno... Oye, Darío, tiene que haber un secreto aquí para esto, porque tres de tres consecutivas, esto no es normal. Un rally muy bonito... ¿Tú eres gallego o qué? He tenido la suerte de traer siempre a muy buenos copilotos y bueno, pues con muy buenos copilotos y muy buen equipo siempre es fácil. Y bueno, este rally es muy bonito, los tramos son muy peleados, muy de rally, muy ratoneros, hay muchos que andan de ritmo y bueno, pues se da bien la cosa. Oye, pero debe ser un récord, ganar tres años seguidos con tres copilotos diferentes, esto no sé si habrá pasado alguna vez, ¿eh? No, no, eso en regularidad es complicado. Pero bueno, Messier Rías Salta. El año que viene va a venir con un maniquí de copiloto. Mentiramente, mentiramente. Yo lo único que he hecho ha sido ayudarle un poquito, era ese, el fenomeno yo le he ayudado un poquitín nada más. El rally está bonito que da gusto ganar aquí, y el público y todo, está que encantado. Pues nada, enhorabuena, ahora venga, la entrevista de la tele. Y ahí tenemos a los otros componentes del podio de regularidad. Ahí Rufino y aquí... Oye, podio en el final, ¿eh? Además, en un rally nada adecuado para este coche vuestro, ¿no? Había que pelear, hombre. Pero bueno, estás dispuesto que está Beloria. Sí, sí. Me imagino. Y aquí a los segundos, que muy cerquita. Qué cerca, ¿eh? Qué cerquita. Pues sí, hemos estado cerca, hemos estado cerca. Nos hemos quedado... A décimas. En el último tramo, les hemos cogido 0-3, y al final por 0-6 nos hemos quedado segundos, ¿eh? Pero nada, muy bien, muy bien. Hasta ahora. Muy bien, ¿no? Además, el coche ya, después de los problemas de avines, aquí perfecto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, muy bien, muy bien. En el coche perfecto, y nada, de menos a más, en el campeonato, como habréis visto. Sí, sí. El año que viene lucha por el título, ¿no? Bueno, pues a ver, José, de momento vamos a Tenerife. Eso. Hace buen tiempo, como aquí. Como aquí, que estamos... No va a llover. No, hombre, no, no. Después del año que llevamos... Esperemos que no, ¿no? El año que llevamos de calor... Bueno, oye, aquí empieza el calor disfrutando, ¿no? Sí. Pues nada, enhorabuena a todos y nos vemos en Tenerife. Sí, bien. Venga. Venga luego. Bueno, pues ya estamos en Gijón, que es el final de viaje para mí. A cualquier otro día ya quedan unos kilometrillos hasta La Manigua, ¿eh? Y nada, por nuestra parte, pues ya Rally Rías Altas terminado, lo que es el trabajo de campo, con mucho calor, ¿eh? No habitual en Coruña en esta época del año. Sí, estuvo bastante caluroso, sí. Pero bueno, estuvo la cosa bien, ¿no? En el momento que tienes que empezar a buscar en la sombra, ya que hay exceso de calor. Exactamente. Y buscar una sombra en Coruña en estas fechas parece que no es habitual, pero esta vez tocó. O sea, en otros años toca lluvia, este año tocó calor y sol. Estuvo bien. Estuvo bien, sí, sí. Además, oye, en buena compañía. Exactamente. Yo creo que lo pasamos bien. Trabajo hecho. Y ahora nada, pues a rematar la faena ya en casa, que siempre es más cómodo. El trabajo de campo ya está hecho, ahora queda lo tuyo. Eso es. Que eso ya, bueno, ya en casa es más llevadero siempre. Y la siguiente cita, pues ya será todos juntos con Miguel, que lo tenemos todavía por Bilbao. Todavía nos acaba de mandar un mensaje ahora, que estaba grabando un tramo ahora por la tarde. Y ya será la siguiente cita del CEN Auto Eto Sport en la subida a Isla de Ibiza. Que ahí estaremos todos con el streaming también, con todo el equipo de Auto Eto y de Contenidos Televisión. Así que nos vemos enseguida. En cuatro días estamos allí. Eso es. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.